Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy te voy a platicar sobre la telenovela El Amor Invencible, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. ¡Feliz inicio de semana! Suscríbete, es totalmente gratis. En la telenovela veremos los siguientes detalles. Una vida bastante dura ha tenido que pasar Leona, tanto así que fue secuestrada por Calisto. Calisto tenía un deseo hacia Leona bastante grande, pero gracias a Rancés pudieron salvar a Leona de un trágico momento bastante agrio. En la telenovela vemos cómo Lola está haciendo caso a todo lo que su padre le diga, mas sin embargo ella no está enterada de que la realidad del caso es que Benjamín es uno más de los Torrenegros. Si ella daría de cuenta que Benjamín es uno más de los Torrenegros, lo estaría tratando de maravilla. Leona le dice a David que ya es momento de avanzar y que no lo quiere, pero también veremos cómo Gael abrirá su corazón hacia Columba. Gael le dice a Columba que ama a Leona en pocas palabras. Columba en esta ocasión quiere que a Leona le hagan un ataque más fuerte y su integridad se la tiren hacia el piso. Romeo es un chico bastante joven y hermoso, pero es uno de los jóvenes que les hará daño a las primas Kika y también a Ana Julia. Vemos como este Fugboik como le han titulado los participantes, también se lo han titulado los fanáticos y le han dicho el Romeo Fugboik porque le rompe los corazones a las chicas. Entonces veremos cómo Teo estará viendo Ana Julia besándose con este joven Romeo. Pero qué va a acontecer más adelante? Leona se va a poner a llorar porque casi mente fue violada y esto vulneró su corazón.